Querido amigo, Fran Centero, ¿cómo estás, Fran? Buen día. Hola, Fran, buen martes. Para vos, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Buen martes para ambos. La verdad, estoy encantado de frío. Ay, ay, ay. Estoy buscando un poquito de sol, acá me mueve un poquito, que me dé un poco el sol, porque la verdad que en la sombra, chicos, se siente mucho la baja temperatura. Está friazo, dirían los cordobeses, está friazo. La verdad que se siente mucho normal para esta época, no hay que quejarse tanto, pero si se siente el frío, todos vienen abrigaditos en la calle de Córdoba, disfrutando, hay que disfrutar del frío también, ¿por qué no? Bueno, chicos, a ver, hay mucha información, pero me voy a quedar con algo que me pidió puntualmente el Pato Fernández. Sí. Porque Moni, cuando vos, Moni, estás durmiendo, Fernández está produciendo para Pato a la mañana. La camisita. Para no decir que me estás rompiendo los pinatos. Ah, el Pato está bueno porque el Pato se acuerda. Pran, ¿qué pasó con la causa, aquella causa de 1810? Él resucita, él resucita las causas esas perdidas y olvidadas, él te las trae a escena. Está bueno, está muy bueno eso, está muy bueno porque después nos olvidamos, nosotros los periodistas a veces somos casi cómplices de ese silencio. No, bueno, ¿se acuerdan del caso escandaloso que fue título nacional? De la toma del pabellón argentino de la Universidad Nacional de Córdoba por parte de un grupo de alumnos. Se acuerdan de ese escándalo, un escándalo muy fuerte, a tal punto que en su momento estaba en actividad, que no se había jubilado todavía, la doctora Graciela López de Filoñu, una inminencia, una inminencia, ella se jubiló la señora, fue a golpearle la puerta al pabellón de Argentina, le golpeó la puerta, del otro lado los estudiantes le dicen, ¿y vos quién sos? Y le dice, soy la fiscal Graciela López de Filoñu, fiscal federal, me abren ya la puerta. No, no te abrimos nada. Y no le abrieron la puerta. Y no la dejaron entrar a la fiscal federal, imagínate. Y tomaron el lugar por varios días, se comieron todo lo que estaba en el comedor universitario, se comieron todo, el dueño me acuerdo que salió en todos los medios pidiendo que le devuelvan todo lo que había perdido, rompieron un mobiliario, bueno, un proceso judicial, más de 30 personas imputadas. ¿En qué está la causa? Anoche me comuniqué con el juez Baca Narvaja, que instruyó esa investigación judicial, y me dijo que está todo listo para ir a juicio. Lo que sucede es que muchos de los acusados pidieron acceder a la probation. ¡Epa! O sea, admitir los hechos a cambio de bajar un poco la pena, y otros que no quieren saber nada que seguramente irán a juicio. O sea, todavía eso no se ha cerrado, no se ha terminado, y falta un juicio oral y público que se tiene que realizar en los tribunales federales de Córdoba. Pero bueno, ahí tenés la información, Patito, para que vos veas que yo no me olvido, yo me pongo con esto, me ocupé, y la causa judicial por ese escándalo, por ese escándalo por la toma del pabellón, que estaban, creo que imputados por el delito de usurpación, me parece, todavía no ha finalizado, no se ha hecho el juicio y todavía no hay condena, no hay condena. En donde supuestamente va a haber condena, porque me parece que es un escándalo, es lo que va a pasar mañana en la única meral de Córdoba, chicos. Mañana será la última palabra, la última palabra del juez civil Francisco Flores. Acusado, escuchen bien la imputación. A ver. Abuso sexual con acceso carnal. O sea, violación. Privación ilegítima de la libertad y también por delito de amenazas. ¿Quién denuncia esto? ¿Quién lo denuncia a este hombre? La expareja de este juez Francisco Flores, que todo esto que le estoy contando no está aprobado, se tiene que hacer un juicio, pero el proceso que corresponde es que este hombre, al ser juez, tiene fueros, tiene que ser destituido para que un fiscal ordinario lo mande a juicio en todo caso y ahí se pueda defender. A ver, mañana es la última palabra de este hombre, que seguramente, obviamente, va a negar los hechos y aproximadamente 13 horas, 13 horas, se va a conocer la resolución que ya me anticipó un pajarito, un pajarito de la única meral que va a ser destituido y ser sometido a una causa judicial por estos delitos que te estoy contando. Fran, dos cosas, si es destituido, va a juicio y en el juicio se comprueba que es inocente, le restituyen el cargo por un lado y dos, ¿es cierto que el vicario de Córdoba, el segundo de Monseñor Rossi, ha pedido en una carta por él? ¿Ha intercedido la iglesia? Sí, vamos por la primera respuesta a tu pregunta. ¿Qué pasa si es juzgado mañana el juez Flores en una Cámara del Crimen como cualquier vecino? Y lo condenan, lo condenan en marcha de preso, ¿no? Y si lo absuelven, si lo absuelven, ¿qué puede llegar a pasar? Nada. No puede volver a la justicia, salvo que él se presente y rinda un examen para ingresar, pero no se puede anular la destitución. ¡Epa! Ah, o sea, no recupera el cargo. ¿Me explico? Claro, mira. No, 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 no recupera el cargo, no recupera el cargo, no recupera el cargo. Eso lo pregunté hoy puntualmente porque también tenía la duda. La otra pregunta, Pato, era... Si el vicario de Córdoba había pedido en una carta por él. Sí, pidió el vicario general de la iglesia de Córdoba, se trata de Ricardo Zairuti, pidió puntualmente en una misiva, en una carta dirigida a los integrantes del jury y también al propio fiscal general de Córdoba, en donde pedía puntualmente no destituir al juez Flores. Evidentemente se ve que lo conoce, como ha sido otros jueces civiles que han pedido por su colega. Hablé con el fiscal general, Juan Manuel Delgado, el fiscal general le ha pedido la destitución de Flores, vale aclararlo, y me aclaró Delgado que el vicario no lo hizo a título de la iglesia, sino que a título personal. O sea, no es la voz de la iglesia o es la iglesia de Córdoba que está pidiendo que no sea destitución. No, me lo aclaró bien, le grabé una nota al fiscal general, en donde justamente le aclara esa situación. Lo hace a título personal. Pero es confusa la carta, porque habla en plural, ¿viste? Entonces es confuso, es confuso, pero no es menor el dato, y polémica por cierto, que es un hombre de mucho poder dentro de la iglesia. Pero, como les decía chicos, como les decía, acabo de cortar con uno de los integrantes del jury y mañana me... es más, ya están redactando la resolución, ¿eh? Ya la tienen ya prácticamente cocinada a la resolución, que me animo a decir que va a ser de destitución para el juez Francisco Flores. Y otro de los casos, para no olvidarnos, ¿cuántos detenidos hay en el marco del brutal asalto de la verdulería en Barrio Matienzo? Cero. ¿Todavía ninguno? ¿No, ninguno? No, ninguno. Ninguno. Siglo XXI, todo filmado. La tecnología prácticamente a disposición de todos los organismos del Estado. Está filmado el hombre que le pegó un balazo en la nuca a este pobre hombre, a este panadero. No está detenido, no está identificado. Entonces yo empecé a preguntar, ¿por qué no se logra detener a un chorro o a algún delincuente que está filmado? Porque evidentemente la base de datos que tiene la policía de la provincia de Córdoba y el Estado de Córdoba es obsoleto, es muy precario. Todavía seguimos con el papel, todavía seguimos con el papel, entonces por eso no se logra detener a los autores a pesar de que están filmados. O sea, es de locos. Entonces vos vas al primer mundo, me contaba este especialista en seguridad y te decía, en el 2009, yo estuve en el Reino Unido, 2009, Reino Unido, vos pisabas, bajabas, llegabas al aeropuerto y ya te hacían la lectura del iris y ya sabías quién eras. 2009, es el atraso que tenemos todavía, es una cosa... Eso nunca llegó acá. No hay ningún imputado, no hay ningún sospechoso todavía identificado, no hay nada, chicos. Pero lo están buscando. No hay nada. Se están ocupando del tema. Supuestamente sí, el pasado día viernes me encontré con la fiscal María Eugenia Pérez Morino y me confirmó esto que le estoy diciendo, no hay personas identificadas y detenidas. Fran, y por último, al que le robaron la... intentaron robarle la 4x4 blanca hace una semana atrás, que también está muy bien filmado, era un hombre y una mujer que le apuntaron con el arma, pero muy bien filmado. Sí, sí. ¿De eso tampoco hay novedades? No hay novedades. No, 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 no hay novedades, no. No, por eso, para lo único que sirve hoy el video o la filmación es para probar que el hecho pasó. O sea, no hay duda de que el hecho pasó. Listo, perfecto. Y los detenidos, ¿y qué pasa? Y atentos chicos, mañana me parece que va a ser un día muy importante en la justicia de Córdoba, porque mañana se va a conocer la resolución, la sentencia del caso Trebuk. Sí. Trebuk. Digo, para que lo entienda la gente. Desarrollista inmobiliario. Desarrollista inmobiliario que intentaron quedarse, vender, negociar, apropiarse de un terreno público como si fuese de ellos. Mañana se va a conocer la sentencia, me parece que va a ser de alto impacto. Perfecto, Fran Centeno, brillante como siempre, qué lindo escucharte, Fran. El jueves, bueno, vamos a tener todo. Volvió, mirá, mirá. Sí. Volvió el Montgomery, ¿eh? Muy bien, tu salida, Fran, ha sido de alto impacto, así te digo. El jueves quiero toda la información del caso Trebuk y de algunos más. Sí, sí. Hay otros desarrollistas inmobiliarios también que han caído bajo las garras de la justicia, ¿no? Caso Jorge Ribeiro. Bueno, dale, Fran, querido, te despedimos. Gracias, hermano. Gracias.